Un equipo de SNSU Noticias visitó varios centros educativos este viernes para verificar cómo estaban las lecciones en ellos a raíz de este anuncio de huelga. Por ejemplo, en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia únicamente hubo presencia de personal administrativo y no se impartieron lecciones. En el caso de la escuela Pedro Pérez Celedón solo hubo lecciones a los grupos de materno y kinder. También en el Liceo Unesco se reportó una presencia cercana a los 10 funcionarios de un total de 130 que componen este centro educativo. Más o menos un 50% de los funcionarios acá de la dirección regional apoyaron el movimiento de huelga. Pues obviamente es prácticamente las instituciones a media marcha y eso tiene una afectación directa en los estudiantes, ya que si llegaron a sus centros educativos pues no tenían quien los atendiera. En el Ministerio de Educación ya giraron la directriz para solicitar el rebajo del salario correspondiente a este día que no trabajaron. Sí, por supuesto, se les va a rebajar el salario a cada uno de ellos. Ya la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública mandó los formularios. Cada director debe informar acá a la dirección regional en esa plantilla correspondiente y los supervisores para ser enviadas la próxima semana, me están dando la próxima semana para enviarla a San José. Incluso lamentan que se den movimientos así en la recta final del periodo lectivo. Sí, es preocupante porque los estudiantes son los afectados directamente. Además de eso, muchos de los educadores no van a ese tipo de movimiento, simplemente no se apersonan al centro educativo, pero tampoco van a apoyar el movimiento. Obviamente la acción del Ministerio de rebajarles el día, pues es una directriz ministerial y hay que acatarla. En total de 261 centros educativos que conforman la dirección regional de Pérez Celedón, 123 trabajaron normalmente, 59 abrieron de manera parcial y 69 estuvieron cerrados.